Estoy poniendo unas cuatro veces por semana, seis milunidades de factor. Aún así no estoy teniendo una cobertura segura en mi coagulación. Hasta ahora lo que estoy teniendo son problemas de coagulación, digamos, de hemorragias periféricas, pero eso no quiere decir que mañana tenga un problema de sangrado que pueda comprometer mi vida, de sistema nervioso central, de una hemorragia cerebral. Entonces precisaría una cobertura en mi coagulación más segura, más estable, durante más tiempo y la administración pues no responde y no sabemos por qué.